Bárbara, ¿cómo estás? Bárbara. Bárbara. Antes que nada, que fue una de como siempre. Muchas gracias. Oye, Bárbara, te extrañamos bastante en televisión. Sí. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo qué? Vas a televisión, regresas a la televisión. Este año estreno una serie. Ok. Pero vean, es así. No sé cuándo. Pero pues ahí está. Es también para pasarlo así. Todavía está en la televisión. Oye, pero muchos han optado ya por estas series. Pero estos clásicos como las novelas, ¿ya lo descartas? ¿O no ha llegado el papel que te llene, mi querida Bárbara? Hoy, hoy por hoy, no estoy interesada. Mañana puede ser una familia y todo lo que esté en una obra distinta. Porque todos estamos grabando, nos podemos estar de frente. Pero hoy, en este momento, aquí y ahora, no hay nada que nos dice. No. Justamente, el sobrino de doña Irma Serrano, te ha propuesto para que le dieras vida en su bioserie. ¿Te gustaría? ¿Te atreverías tal vez? Una personalidad para mí, muy fuerte. Mujeres fuertes, pero amadas por el pueblo mexicano. Gracias. ¿Te gustaría interpretar a Irma Serrano si te llegara la oportunidad? Dependiendo mucho de muchos factores, pero estoy muy asombrada a recibir propuestas y a analizarlas. ¿Tú cómo recuerdas a doña Irma? Es como una muy fuerte, últimamente. Pero no, no conozco mucho de ella. Personalmente, nunca la conozco. Oye, Barbara. ¿Te podría hacer un papel que te traiga de regreso? ¿Sí? A las telenovelas. A la televisión. La gente quiere ver... Aparte de tu serie, ¿qué vas a hacer? No, no sé. ¿Cómo te gusta que te digas? Oye, Barbara. Tu hijo ya está incursionando en la música. ¿Cómo es esa convivencia de neta, abuela? Ay, es muy feliz. Pero ahí va a estar en Colombia. Y Natalia nos dice que es muy esperada. Sí. Pero Natalia habla muy bonito de ti. Dice que le encanta esa hermana que hay entre abuelita. ¿Cómo te gusta que te digas? Oye, pero a ti el término de abuela no te da miedo. ¿Por qué tú siendo una mujer tan guapa no te llego ni dices, ay, voy a convertirme en abuela? No te llego así de, ay, ¿ya es momento, Barbara? Hay que abrazar lo que la vida nos puede. ¿Sí? Abrazarlo con el corazón abierto. Oye, ¿cómo la ves que ya cada vez está creciendo más? Y súper guapa. Sin duda, ¿el qué lo trae, mi querida Barbara? ¿No? Muchas gracias. ¿Te gustaría que siguiera sus pasos, los pasos de su papá en la actuación? O como Sergio en la música a lo mejor. Más bien, cada quien que tenga su propio camino. Que se inspiren de uno, claro que sí. Pues, cada quien va a estudiar su propio camino. Y hablando de propios caminos, también ya tu hijo está por lanzarse. Ahora sí, a lo grande. Bueno, ya lo habíamos visto en la música, pero ahora sí como que ya va muy enfocado, ¿no? Estoy muy feliz por ella. ¿Qué sientes con la mente de ver este crecimiento? ¿Qué le han dado las fases y ya le sabía aprovecharlas muy bien? Estoy muy agradecida por el momento que lo está viviendo. Muy agradecida y acompañándola, bueno, todos los momentos. Viviendo mi presente, muy, muy agradecida. ¿Crees que el convertirse en padre lo hizo madurar más? ¿Bárbara lo considera? Yo creo que convertirse en padre a cualquiera lo hace madurar. Porque cambia, la vida cambia. Cambia para siempre. Y tú como abuela, ¿qué tanto llegaste a meter? Por ejemplo, de, ay, yo no voy a tratar de no meterme en lo que pasa entre su pareja y mi hijo para no ser una mala y mala abuela. Suegra peticha. Suegra peticha. No eres así, ¿verdad? ¿Bárbara no te gusta, no? ¿Ustedes, ustedes, ustedes? No, para nada. ¿Cómo te consideras tú como suegra, guárbara o como abuela? Como ser humano, me considero un ser humano que hoy está en un buen lugar para enfrentar cualquier cosa que venga. Oye, y también un poquito de tema, bueno, Sergio Mayer, ya ves que va a lanzar, o ya, bueno, ya lanzó su libro. Tú ya leíste este capítulo donde te mencionan, ¿no? ¿Qué mensaje envías a, pues, este trabajo de Sergio? Aquí al lado me ayudaban de dar la noticia, yo no sabía que había sido un libro, así que no lo hay. Muchos se preguntaban si se iban a... ¿No hizo este permiso para poder mencionarte en este libro? Y no sabía que los estériles, obviamente no. ¿Te gustaría saber qué es lo que dice el libro de ti? Sí, sí. Pero no te molesta que hable de tu relación en ese libro. No, ya a estas alturas hay pocas cosas. Porque yo vi un podcast en el que te abriste, abriste tu corazón y comentaste que, pues, no había sido como una de tus mejores relaciones que te hizo madurar, pero que también te hizo, pues, no sufrir, pero sí pasar malos momentos. Hoy por hoy, ¿cómo te sientes de, pues, haber pasado esta etapa junto a Sergio Mayer ya a la distancia del tiempo? Sí, bueno, gracias. Siempre dicen que de esas experiencias se crece, ¿no? Me imagino que... No, se crece hasta en las buenas, en las malas, en todo se crece. Y te dio algo grande como Sergio, ¿no? Que sin duda es tu gran adoración y todo, su hijo. Eso. Eso. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.